Gobernador Gustavo Valdés, bueno, participando en la jornada inaugural de la exposición rural de Palermo, acompañando justamente a los sectores productivos. Bueno, venimos a acompañar al campo, fundamentalmente al campo correntino, donde nosotros podemos mostrar todo el potencial de lo que tenemos, de lo que somos. Corrientes fundamentalmente es una provincia agroindustrial y venimos a acompañar como representantes de la provincia. Fue una buena jornada, jornada de mensajes, jornada de emotivos. También se conmemoró los 40 años de la guerra de Malvinas, con un homenaje a los combatientes, así que muy emotiva la presentación. Ratificó el rumbo una vez más la provincia de Corrientes respecto de su ganadería, obteniendo premios a lo largo de esta semana, que ya venían de la Feria Internacional de Campeones que se realizó en la provincia. Exactamente, y también con expo mundiales que tuvimos en esa zona, pero ratifica todo el potencial que tiene Corrientes dentro de la Argentina. La Argentina es uno de los grandes productores mundiales de carne, y esto nos llena de orgullo porque estamos con un producto que es premium, con un producto que nosotros sabemos exactamente que los correntinos somos buenos en eso, por eso nosotros apostamos al campo, 5 millones y medio de cabeza, y también lo que tenemos es un gran potencial en todo lo que es forestación, que viene creciendo Corrientes, y bueno, todo ese potencial nosotros lo venimos a volcar en apoyo a un sector productivo que nos tiene que dar progreso. Visitando junto a Rodríguez Larreta el stand de la provincia de Corrientes, aquí en la rural. Sí, tuvo la gentileza el jefe de gobierno de acompañarnos en la presentación de nuestro stand, así que, como siempre, Horacio Rodríguez Larreta, con la calidez hacia los correntinos, y poder trabajar juntos este espacio, poder exhibir, ver, nos ha visitado varias veces, nosotros también devolviéndole la gentileza de recorrer juntos los distintos estanes, así que, bueno, y un almuerzo después que compartimos bajo la sombra un árbol, como decimos, que siempre nos enchamiga, que nos da la naturaleza, y poder trabajar y hablar también un poco de futuro, de política, así que muy buena estuvo la exposición. ¿Qué le dejó los discursos que se escucharon hoy, particularmente el de Nicolás Pino, momento muy particular el de los sectores productivos, el del campo en la Argentina? Bueno, me quedo con lo que dijo Nicolás Pino, que el campo hace lo que dice y dice lo que hace, que tiene que ver con una credibilidad de un sector que le viene poniendo el hombro a la Argentina, no hace un año o dos, sino hace muchas décadas, y que es parte del desarrollo de todos, pero este es el momento donde el campo grita, y lo que pide es que le saquen un poco el pie de la espalda o del cuello, y que le permitan producir, y que se le generen las condiciones de poder conseguir los insumos para hacerlo, donde sea en un esquema que pueda ganar el Estado, pero fundamentalmente que le dejen producir y también ganar al campo que lo hace con sacrificio. ¿Expectativas respecto a una etapa que se abre a partir de esta reformulación del Gobierno Nacional? Mire, creo que son los mismos actores, están cambiando de silla y de lugar en la mesa, pero ojalá y como dijimos siempre, le pusimos una ficha a Bataki, duró 15 días, le ponemos y tenemos esperanza para que a la Argentina le vaya mejor, hay que hacer lo que tenemos que hacer para salir adelante, le toca gobernar al frente de todos, a Cristina Fernández, a Alberto Fernández, a Sergio Massa y a todo ese equipo, ojalá que puedan llevar adelante a la Argentina. Hasta ahora no lo hicieron, han fracasado y esperemos que le queda muy poco tiempo para ver cómo termina. Le fue mal, le está yendo mal y vamos a ver cómo termina. Gracias.